Bien, en esta ocasión vamos a preparar JMS que significa Hadam Microorganism Solution es decir, solución de microorganismos Hadam vamos a hacer un cultivo de microorganismos si recuerdan en la actividad anterior lo que hicimos fue una colecta de microorganismos y una conservación de microorganismos lo que vamos a hacer en esta ocasión es hacer un cultivo para la aplicación en suelo podemos utilizarlo en charolas de germinación podemos utilizarlo en suelo ya que puede sustituir fácilmente a la compra que hacemos nosotros de microorganismos en el mercado ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros? Bueno, para hacer 500 litros de esta solución vamos a utilizar medio kilo de hojas que tengan presencia de microorganismos si recuerdan en el campo la mejor evidencia es el crecimiento de micelio entonces vamos a agregar hojas que tengan micelio medio kilo para estos 500 litros nosotros solamente vamos a utilizar un recipiente de 20 litros entonces tenemos que ajustarnos a la cantidad tenemos que utilizar una papa medio cocida un kilo entonces también tenemos que ajustarlo a la cantidad de agua y también sal de mar nosotros sabemos que la sal de mar contiene una gran cantidad de nutrientes entonces lo mejor es que estos organismos crezcan con nutrientes suficientes también vamos a requerir un contenedor plástico dos calcetines o dos bolsas de algodón dos rocas y un plástico que nos permita amarrar por ahí hay ya en el mercado unos hinchos que son muy fáciles de usar si el ambiente es muy frío podemos nosotros calentar el agua con alguna resistencia sin embargo en el lugar no es necesario hacer esto para aumentar la diversidad de microorganismos nosotros podemos poner un kilo de hojas en el cultivo en el que lo vamos a aplicar así como los frutos y también el pasto del lugar pasto silvestre también si nosotros aumentamos o disminuimos la cantidad también vamos a ajustar la cantidad de de hojas y la cantidad obviamente de los demás componentes como es la papa y la sal de mar esta cantidad de 500 litros pueden alcanzar para aplicarse en un área de entre 0.1 hectáreas y 3.3 hectáreas dependiendo de la cantidad que se use y también de las necesidades como habíamos comentado si es en un vivero lógicamente la cantidad que vamos a utilizar va a ser mayor el tiempo que toma el cultivo de microorganismos está en función de la temperatura toma 24 horas cuando la temperatura a través del día es de 28 grados promedio 72 horas cuando está cuando tenemos 25 grados y 96 horas cuando tenemos 19 grados centígrados por eso la necesidad de estar estar calentando el agua calentando el agua como como lo vamos a hacer vamos a entonces a precocer la papa y después la vamos a agregar en ese calcetín en el del que del que hablamos anteriormente el calcetín o la bolsa o el pedazo de tela de algodón vamos a poner las rocas y la papa dentro de uno de esos calcetines para nosotros estrujarlo y que entonces los nutrientes puedan salir de la papa lógicamente la piedra es para para hacer que la papa se empiece a deshacer una vez que tenemos eso también vamos a poner la materia orgánica dentro de uno de esos recipientes ese calcetín y entonces lo que vamos a hacer es también apretar ese esos materiales y entonces vamos también a agregar la sal y vamos entonces a mezclar esta es una pintura perdón esta es una fotografía que fue tomada después de 21 horas si se fijan en esta temperatura perdón en este caso la temperatura que había es de 25 grados y entonces empezó a haber una un incremento de burbujas después de 32 horas si recuerdan se ocupan 72 horas para que los microorganismos lleguen a su pico de crecimiento una vez que que empieza el crecimiento de los organismos se pueden ver burbujas en el centro del del recipiente después de 46 horas esas burbujas se pueden ver más vigorosas y los microorganismos siguen creciendo a las 48 horas aquí vemos que la cantidad de microorganismos ya se elevó y entonces también la cantidad de burbujas es es más alto después de 55 horas y vemos que a los 67 y a las 72 horas encontramos más o menos dice aquí la foto que es una capa tipo pizza y aquí el cultivo está completado aquí es un acercamiento donde se pueden ver las las burbujas aquí sigue continuando el crecimiento de las burbujas y está en el máximo crecimiento una vez que el descenso de la vida de las bacterias y hongos empieza a disminuir lógicamente se va viendo esto nosotros entonces tendríamos que haber aplicado nuestros organismos aquí cuando tenemos el máximo crecimiento aquí todos los nutrientes del medio se han consumido y entonces los microbios empiezan a morir aquí ya no es una vez que han pasado 144 horas ya no podemos nosotros utilizar esta solución como como un mejor mejorador de suelo o como una solución que tenga microorganismos pero es bueno para fertilizar el suelo entonces ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo es crear lo ¿cuál es otro